Ya estamos. Ya, entonces ya te tocó, ya pues. Estamos al aire. No hay, es lindo. Estamos al aire. Bienvenidos. Radio, es que es cuidado. Cuidado. De nuevo estamos con Radio Periférica al aire. Buenas noches con quienes se conectan a Radio Periférica. Les comentamos que nuevamente un grupo de moradores de Atucucho junto con la pre-cooperativa Oxy Prensa se han organizado esta noche para nuevamente dar alimento, dar apoyo a nuestros hermanos indígenas que se encuentran aquí en la Casa de la Cultura. Ahora, hay algunas personas que se han quedado en el Ágora de la Casa de la Cultura, otras personas que se han quedado en el Parque El Arbolito. Así que nuestros compañeros de la pre-cooperativa Oxy Prensa se han organizado para entregar donativos esta noche. Ellos estuvieron la noche anterior también y esta noche también quieren hacerse presente. También tenemos la colaboración de algunos moradores del barrio Atucucho que por iniciativa propia también han traído sus colaboraciones. Nos disponemos en este momento, como ven, son algunos autos que han venido. Nos disponemos a organizarnos y bajar. Cuando estemos dentro vamos a tener un reporte completo de cómo está la gente. Esperamos poder conversar con algunos también. Bien, por lo pronto vamos con Juan Manuel. Ok, seguimos en esta transmisión en vivo. A todos quienes se conectan, bienvenidos. Compartan la ayuda humanitaria que se está dando aquí a las afueras en la 12 de octubre. Exactamente 12 de octubre y patria. Aquí vemos algunos vecinos de la pre-cooperativa Oxy Prensa se han organizado. Y estamos haciendo esta transmisión en vivo. Agradecemos por la acogida, agradecemos por el apoyo que cada uno de ellos están realizando aquí para nuestros hermanos de varias provincias, de varias comunidades del Ecuador que están luchando por nuestros derechos. Sí, entonces vamos aquí a conversar con un compañero de la pre-cooperativa. Bueno, buenas noches, pues nosotros somos de Oxy Prensa. Nos organizamos para apoyarles aquí al pueblo. Traen provisiones, lo que más necesitan, cobijas, comidita y eso. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, como podemos ver, aquí traen papel higiénico, pañales, agua, sobre todo abrigo. Traen alimento también, traen cobijas. La noche es fría, la verdad. Y nuestros amigos se han organizado también con sus familias. Ellos han venido a hacer esta noble causa, ayudar a esta noble causa. Y aquí estamos entonces con ellos. Repetimos y compartimos también esta labor que ellos están haciendo. Y sobre todo también agradecer una vez más a quienes se suman. Tanto del sector de Atacucho, del sector del noroccidente, de algunos sectores, de San Carlos, de Santanita del Triunfo. Aquí vemos también... Taxirruta Oxy Prensa. Taxirruta Oxy Prensa. Aquí están entonces varias familias. Algunos también vinieron en la mañana y nuevamente se hacen presentes hoy en la noche. Aquí estamos entonces. ¿Cómo se han organizado? ¿Ustedes también colaboraron en la mañana? Sí, la verdad estamos tratando de apoyar en lo poco que tenemos, ¿no? Porque sabemos la necesidad que hay con las personas que están aquí. Y es muy importante el apoyo de todos, ¿no? Y justamente ahí con los vecinos que se organizaron también para venir en la noche. De acuerdo. Entonces apoyamos esta labor que están haciendo los vecinos, los amigos de la precooperativa Oxy Prensa. Junto a otros vecinos moradores del noroccidente del barrio de Atacucho. Junto a otros vecinos moradores del barrio de Atacucho. Pero está bien. Es otra persona también que estuvo junto a él, que recibió un impacto no muy fuerte en la cabeza. Lo atendieron, lo supieron ayudar. Las personas de primeros auxilios, las personas que estaban ayudando ahí en el centro histórico. Entonces está bien Charlie. Y la otra persona también se encuentra muy bien. Nos ubicamos para Juanjo. Estamos en el sector de la 12 de octubre y patria. Hay varias familias, varias personas que están aportando, colaborando a esta causa. Con nuestros hermanos de varias provincias, de varias comunidades. Que han venido a luchar por nuestros derechos. Entonces apoyamos nosotros esta noble labor que ellos están realizando aquí en la 12 de octubre. Fuera de la Casa de la Cultura. Así que ellos ya se alistan. Han traído cobijas, han traído abrigos, han traído pañales. También han traído medicamento, agua. La jornada de hoy estuvo muy difícil para nosotros, para nuestros hermanos. Pero nada nos detiene. Estamos aquí en pie de lucha. Trabajando, colaborando a todos quienes consultan también sobre nuestro equipo periodístico. Mencionarles que están bien. Y que el día de mañana seguiremos también con la... ¿Por dónde vamos a entrar? Con la lucha, con el trabajo. Tenemos que ir viendo todo el parque también. Oye, aquí se están organizando entonces. Es que la verdad es que yo no veo que esté gente ahí. ¿Todos están adentro? No sé si están adentro tampoco. La verdad no manejamos información. ¿Sí o no? Vamos directo al Ágora de la Casa de la Cultura mejor. Ahí sí, ahí sí, ahí tenemos una división sacera. ¡Vamos de un lado! Entonces aquí estamos a través de Radio Periférica. Se conectan a través de Radio Periférica. Enviamos saludos a todos quienes están conectados a través de esta transmisión. Aquí están algunos colegas también haciendo esta transmisión. Gracias. Allá, allá, dale, llévate. Seguimos en vivo. Estamos frente a la entrada de... El Ágora de la Casa de la Cultura, en la avenida 12 de Octubre, cooperativa Oxy Prensa, compañía Oxy Prensa, una compañía de transporte ejecutivo que provee servicios desde Atucucho hasta la occidental, ¿correcto? Hasta la prensa, desde Atucucho hasta la prensa. Pregunta el choclo político, ¿cómo está el Charlie? El Charlie está bien, esperemos que nos esté sintonizando en este momento. Miren la bandera, Atucucho somos pueblo. Eso hicieron ayer los chicos. Es la segunda noche consecutiva, ayer se hicieron dos viajes desde Atucucho con insumos y cobijas, esta vez con los compañeros de la compañía Oxy Prensa, que se organizaron para traer colchones, abrigo e insumos para los hermanos indígenas que van a pernoctar acá en el Ágora de la Casa de la Cultura. La compañía Oxy Prensa, que provee servicios de transporte ejecutivo desde Atucucho hasta la prensa, ha viajado en caravana desde Atucucho, se ha trasladado al Ágora de la Casa de la Cultura. Volviendo al tema de la pregunta, el choclo político pregunta, ¿cómo está el Charlie? El Charlie está bien, un poco estropeado. Fue Luis Granda quien recibió el impacto de un proyectil, no se sabe si es que es gas o si es que fue una piedra, mientras corría en las manifestaciones en el Centro Histórico de Quito, pero se encuentra bien estable, afortunadamente. Queremos resaltar la labor de nuestros valientes periodistas. Vamos a observar cómo se organizan los compañeros para llevar los insumos. ¿Aquí hay una poma? No, no, allá estaban, ya están en las manos. A la one, a la two, a la one, two, three. Vamos, vamos a ir a los. Aquí está el cafecito. Los panes también, porque se va. Cafecito, panes, cooperativa Oxy Prensa, cooperativa de transporte, ejecutivo que viaja desde Atucucho hasta la prensa, se ha organizado para traer insumos acá a la Casa de la Cultura. Taxirruta también. Taxirruta, taxirruta, me dice el amigo. Pero el otro amigo decía, transporte ejecutivo. Transporte ejecutivo, transporte, taxirruta. Cualquiera de los dos, ¿no? Prestamos el servicio a lo que es Atucucho, todo el sector de Atucucho, bajamos hasta la prensa, y es la compañía Oxy Prensa, por eso nos hemos organizado para brindar el apoyo a nuestros hermanos que están peleando por el país. ¿Y qué nomás han traído? Hemos traído codijas, abrigos, sacos, chompas, alimentos no perecibles, y eso es lo que vamos a la entrega el día de hoy. Perfecto, gracias. Tome, si va a llevar. Póngale encima. Póngale encima. Avenida, 12 de octubre. Podemos ver las banderas blancas. Gente de Quito que se solidariza con los hermanos indígenas. Un saludo para Ana Gaviria, para Elisa Costales que están sintonizando y comentando. Compartamos porque son iniciativas importantes. ¡Aquí tenemos bodegado de afuera, no tenemos nada! ¡Aquí tenemos bodegado de afuera! ¡Vamos! ¡Aquí tenemos bodegado de afuera! acá en las locuras del Ágora de la Casa de la Cultura. Están en Salesiana, si se pueden donar. Están en Salesiana, si se pueden donar a las locuras del Ágora de la Cultura. Están en Salesiana, si se pueden donar a las locuras del Ágora de la Casa de la Cultura. Están en Salesiana, si se pueden donar a las locuras del Ágora de la Cultura. Están en Salesiana, si se pueden donar a las locuras del Ágora de la Cultura. Están en Salesiana, si se pueden donar a las locuras del Ágora de la Cultura. Están en Salesiana, si se pueden donar a las locuras del Ágora de la Cultura. Están en Salesiana, si se pueden donar a las locuras del Ágora de la Cultura. Están en Salesiana, si se pueden donar a las locuras del Ágora de la Cultura. Este voluntario, líder voluntario, afirma que administrar este espacio donde están viviendo 20 mil personas es como administrar un municipio en miniatura. Por lo tanto, la entrega de bienes, de insumos, cobijas, colchones, que ha venido desde Atucucho, tendrá que ser entregada como debe ser, ¿no?, de forma organizada. Ahorita, por favor. Son los siete seguidos abajo. Estabas formadas por en las locuras del Águila Salubro Á Keberra Punen Iba Esalar Las comidas Más Estén ¿Qué pasó, Juanma? Cuéntanos. Cuéntanos qué pasó a la cámara. Toca organizarles bien porque ya sabes que hay unos que no tienen nada todavía y hay otros que en cambio se están llevando dos o tres prendas, dos o tres cósmicas. Entonces aquí dicen que seamos educativos en la repartición. ¿Este chico quién era? Él fue un coordinador de la línea de taxis. La misma le suelen sacar el... La melo. Con Manuel López, con ustedes. A quienes nos saludan desde Bolívar. Muchas gracias también por estar en nuestra sintonía, por estar en contacto con nosotros. Nos encontramos en el Ágora de la Casa de la Cultura. Como ustedes podrán notar, este es el panorama. Aquí están nuestros hermanos así, pasando la noche. Unos tienen cobija y ya unos han logrado obtener la ayuda, pero otros todavía no la tienen. Así que hay varias organizaciones que están ayudando. Hay varias organizaciones que... Varias familias que han venido aquí a prestar apoyo. Esto es lo que podemos informarles. Las personas de la... Precooperativa y de varias familias han decidido entregar ellos... Con sus propias manos... Lo que han traído para compartir, para... Para darles a ellos en este momento... De necesidad. Es un poco complicada la situación porque se necesita coordinación, se necesita organización. Es difícil también mantener el orden un poco porque la gente tiene frío. La gente no tiene cobija. Entonces, ellos también tratan de que la ayuda llegue para poder pasar la noche. Gracias. Quizás hay una regulación para la compañera. Gracias. 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 Quienes nos escriben, mencionarles que el día de mañana, temprano también, ellos necesitarán ayuda, necesitan café, necesitan agua para su higiene. A quienes pueden también colaborar con pasta dental, cepillo de dientes, curitas, gazas, mascarillas, eso es importante. Ese es el panorama, es muy difícil lo que ellos están atravesando y lo que la nación nuestra está atravesando en estos momentos. Pero aquí es importante también la solidaridad, las manos generosas. Aquí están unos hermanos, se están alimentando. ¿De qué comunidad son? Disculpen. Nosotros somos de la comunidad de Maca Grande, de la provincia de Cotopaxi, del cantón Latacunga. ¿De la provincia de Cotopaxi? Sí, de la provincia de Cotopaxi. La comunidad pertenece al cantón Latacunga. De acuerdo. ¿Cómo estuvo la jornada de hoy, esta jornada de lucha? Estuvo muy cansado ahí porque al principio otros compañeros de aquí de Quito empezaron a lanzar piedras y ya los policías se enfurecieron y ya empezaron a atacarnos con los gases. Estuvo muy cansado así porque nos afectaba a los que estábamos pacíficamente y a los que no también. Un llamado a la ciudadanía a mantener el orden. Sí, el llamado sería que mantengan el orden, que traten de dialogar así, de dialogar para que se llegue a algún acuerdo. Porque si seguimos así se está perjudicando así a las personas mismo porque se están saliendo muchos heridos y nos están comentando que también hay fallecidos. Sí, ese sería el llamado. ¿Cómo está la familia de ustedes allá en su comunidad? ¿Han podido mantener contacto? Bueno, sí, estamos manteniendo el contacto. Ellos están pendientes de cómo estamos. Ellos también están haciendo el paro allá, ahí en Latacunga. De acuerdo, mi hermano. Sigan alimentándose. Buen provecho. Gracias. ¡Que viva! Este es el panorama de nuestros compatriotas, aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Como podrán mirar, aquí hay hermanos que están durmiendo. Es muy difícil el panorama, describirles el panorama es muy complicado. Es muy difícil. Humanamente se quebranta porque somos hermanos. Y aquí estamos acompañando a los vecinos a entregar su ayuda también. Aquí hay unos voluntarios también. Que les están ayudando. Hay unos voluntarios que les están ayudando también aquí. La labor que ustedes están haciendo, caballero. Ayudando a las personas que están con el gas en los ojos, con los heridos y otras cosas más. Eso es lo que les puedo manifestar. Arriba tenemos una persona encargada y él le puede dar más de acuerdo. Ok, entonces, como mencionaba, hay personas que tienen gas en los ojos, que están heridas. Ellos les están atendiendo, les están ayudando. Bueno, aquí tenemos unas voluntarias también, si nos pueden ayudar tal vez un poquito con el trabajo, la ayuda que ustedes les están brindando aquí a nuestros hermanos. Estamos ayudando a todos los heridos, a todos los necesitados de apoyo, de apoyo médico. Estamos disponibles, vamos a estar aquí toda la noche para lo que haga falta. Ha sido una jornada difícil. Sí, ha sido muy dura toda la noche, todo el día. Estamos aquí desde la mañana. Pero aquí estamos aportando, ayudando. Es lo menos que podemos hacer. Muchas gracias, muy amable. Un llamado tal vez a la ciudadanía. Bueno, que sostengan el paro, sigan sosteniendo, acompañando a los compañeros de las comunidades. Siga haciendo falta alimentos, cobijas, ropa, productos de higiene. Los compañeros, compañeras van a seguir en el paro hasta que efectivamente consigan derogar el decreto. Entonces van a estar, van a seguir mañana, van a seguir pasado hasta que consigan el objetivo por el cual están. Entonces invitamos, por favor, a todos que sigan acompañando y acolitando, que necesitamos manos en todos los puntos de apoyo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Este es el sentir, esta es la labor que están haciendo los voluntarios. En la mañana, en otras transmisiones, mencionábamos que hay un grupo también del colegio de psicólogos que están brindando su ayuda para los más pequeños, para los niños especialmente, que están atravesando esta jornada, esta lucha y que para ellos también se les complica. Aquí tenemos a los vecinos, en este caso. ¿Cómo ha sido la organización de ustedes para venir a brindar este tipo de ayuda aquí? Nosotros hemos venido todos los de la cooperativa Occifrensa, los que hacemos ruta, para venirles a dejar un pequeño presente por lo que están haciendo, por tratar de sacar al país adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. A todos quienes puedan, están conectados y puedan compartir esta transmisión para que más gente se sume a brindar ayuda. No sabemos cuánto va a durar, la verdad. Es muy difícil. Es verdad, hay una pérdida cuantiosa en el país. No sabemos, pero la lucha continúa, la lucha sigue. Y a nosotros nos queda más que aportar. Y estamos aquí en este lugar informando sobre todo. Lo que sucede, lo que otros medios callan. Y que humanamente esto es difícil, pero que no lo mencionan. Hacemos un llamado a la ciudadanía a tomar conciencia, sobre todo a que no se juegue con la vida. Hay muchas víctimas, analizar que queremos un país de paz, a reflexionar, que hay niños, que hay jóvenes, que hay personas adultas, personas de edad. Y que sufren también con estas imágenes. Cambiando la ropa en ocho días. Cambiando la ropa en ocho días. Pantalón tan negro, negro. Ocho días. Vea. Estaba difícil la jornada. Punto, la jornada fue muy difícil. Desde el sábado que vine, mire cómo está el pantalón y el negro. Y esto me va a tocar mandar a la basura. Mira, ¿y cómo va a poner esto? Mira. Gracias, está el pantalón. Sí, es difícil, ¿no? Vea, ahora estoy con otro pantalón que me regaló. ¿Le regalaron otro pantalón? Sí, a la linda gente de Quito porque ha sido muy solidario. Estoy muy agradecido a Quito, a todo Quito. En alimentación y también en la vestimenta. Un llamado a la paz. A la paz y a este moreno maricón que se vaya fuera. Fuera, fuera, porque realmente mucho daño al país. Mucho daño a todos los ecuatorianos. Ok, ese es el sentimiento de un hermano. Que esté muy bien. Un saludo a ustedes, a su comunidad. Ese es el panorama, estimados amigos. Es difícil, es difícil el panorama. Y un llamado a la conciencia, un llamado a la conciencia. A todos quienes están conectados también. Compartamos estas imágenes. Y sobre todo, más allá de las imágenes y de todo, a reflexionar. A luchar por nuestros derechos. Que nuestros derechos no sean vulnerados. Que tomemos conciencia. Y a todos nuestros vecinos también. A todos nuestros amigos de Radio Periférica. Agradecerles por su apoyo también. A nuestra labor periodística. A nuestra jornada. Aquí estamos llevándoles la verdad. Llevándoles la información. Llevándoles los detalles de lo que sucede. En este lugar de nuestra ciudad. Son las once y tres minutos. Once y tres minutos. Y aquí hay mucho movimiento. Algunas familias están cocinando. Otros intentan abrigarse. Pero este es el panorama. En el ágora de la Casa de la Cultura. El día de ayer, nuestros hermanos fueron desalojados del Parque El Arbolito. Muchos fueron separados. Muchos niños fueron separados de sus padres. Y... Se resguardaron en las universidades. Pero... Gracias al apoyo. Gracias a la ayuda de varias organizaciones. Muchos niños están a buen recaudo. Y reiterar el agradecimiento también a organizaciones, a colectivos, a grupos, a entidades que han colaborado. A brigadas de salud. A brigadas de salud. Y aquí estamos. Brindar un saludo. Aquí estamos a través de Radio Periférica. La labor de ustedes es muy generosa. Aquí estamos nosotros a través de Radio Periférica. Estamos en vivo. Enviar un saludo. Si alguien de ustedes quiere enviar un saludo de esta jornada. Como se han organizado. Llamar un saludo a la conciencia, sobre todo de la gente. Un saludo muy especial a todos los compañeros de la compañía Oxi Prensa. Y a todos los compañeros que colaboraron. Dios les pague. Aquí estamos en pie de lucha. Igual con los compañeros indígenas. Estamos aquí dándoles un apoyito. Para que sigan adelante. Ya que nosotros no podemos estar aquí. Ellos están haciendo la labor de nosotros. Ya que todos tenemos que estar aquí unidos. Un solo dolor. Un solo pueblo. Un solo puño. Pero como que hay 10 semanas que la reciben, aquí estamos. Les agradecemos a todos los compañeros de corazón. Los que colaboran. Y siguen colaborando. Sigue llegando. Un dios de pague por todos. Gracias. Ok. Ese era el mensaje de un ciudadano. Que está apoyando también junto a su grupo. A su organización. De Oxi Prensa. De la compañía Oxi Prensa. Y vecinos del sector de Atucucho. ¿Sí? Ese es el panorama. Con esto nos despedimos. Les agradecemos a todos quienes están en la sintonía. De Radio Periférica. Compartir esto. A ser solidarios. A tomar conciencia. Y sobre todo. A luchar por nuestros derechos. Que tengan una buena noche. Un fuerte abrazo. Y mañana con más información. Que estén muy bien. Muy bien, chicas.